¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque los fans esperaban que Peso Pluma conquistara el corazón de Nicki Nicole, parece ser que el chipeo entre los cantantes ha terminado. Sin embargo, eso no ha impedido que el mexicano protagonice rumores de romance con otra guapa cantante. Por eso hoy te presentamos la cantante por la que Nicki Nicole estaría perdiendo el corazón de Peso Pluma. En las últimas semanas Peso Pluma había dado pistas de querer algo más que una amistad con Nicki Nicole. Sin embargo, ese amor poco a poco se fue desvaneciendo. Pues de hecho, el mexicano ya no ha comentado las publicaciones de la intérprete de entre nosotros. Aunque en internet circulaba un supuesto video de Hassan y Nicki en lo que parece ser una fiesta, donde ambos se dan un apasionado beso y a pesar de que la chica en cuestión se parece mucho a la Argentina, aún no se ha confirmado que haya sido Nicki. Además de que los intérpretes de Por las Noches tampoco han desmentido o confirmado ser los del video. Pero ser el cantante del momento ha provocado que también protagonice rumores de romance con otra guapa cantante, tratándose de nada más y nada menos que Belinda, quien reconoció en un reciente encuentro con las cámaras de hoy que le gustaría colaborar con Hassan. Destacando que incluso están en constante comunicación. Me encantaría, estoy en contacto con él. Es súper artista y, por supuesto, ojalá que se dé algo muy pronto", expresó Belinda. Por otro lado, recordemos que tras su ruptura con Christian Nodal, la intérprete de Luz sin Gravedad fue relacionada románticamente con el joven empresario Gonzalo Jevia Bailleres. Aunque fue en mayo cuando este rumor tomó más fuerza cuando vieron al joven en cuestión acompañar a la madre de la cantante en un vuelo. Y es que algunos paparazzis pudieron captar a Gonzalo a abordar un avión con destino a Chihuahua, estado en el que se presentó Belinda en aquella ocasión. Además, la cantante también destacó que tras presentarse en Estados Unidos y Tailandia, volver a España para estar con su familia y tomarse un descanso. Tengo un festival muy importante que se llama Bésame Mucho en Los Ángeles. Voy a estar cantando en Tailandia, voy a España, voy a descansar un mes porque no he parado. Quiero estar con mi familia que hace mucho que no los veo, los extraño. Quiero estar en casa de mi abuelita, que son momentos importantes para mí. Adelantó Belinda. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.